Oye, 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 oye! Oye, oye, oye de mi corazón Oye, oye, oye oye mi corazón Oye, 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 oye mi corazón Ven y dime tú no me digas no Ay, que me derrito por caer, robando cuesta abajo al abismo de tu piel Ay, que me estoy muriendo poco a poco, mirarte y no tenerte, me está volviendo loco ¿Dónde estás? Te solo tengo un poco más, de la miel que me envenena de pasión Oye, pum, pum, pum de mi corazón, ven y dime tú, no me digas no, porque ya no aguanto más, por ti me estoy muriendo Pum, 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 las de mi corazón cada vez que siento, que solo quiero ser el dueño de tu amor Pum, pum, pum de mi corazón, ven y dime tú, no me digas no, porque ya no aguanto más, por ti me estoy muriendo Bum, oye, bum, 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 oye Solo nada más, da el amor que hoy voy dentro Voy a pum, pum, pum de mi corazón Ven y dime tú, no me digas no Y le dieron tres golpes y los chastras Ya, ya y tiempo, ¡espera! Pajaré la luna por tu balcón Solo ven y dame más de lo que llevas dentro ¡Hey!